Gracias por continuar con nosotros. Varias son las quejas de la comunidad por la fecha para el pago de los servicios públicos domiciliarios que por estos días se están generando. También hay quejas con respecto a la atención que reciben en las oficinas de Encartago. Sobre esto se pronunció la veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana que se conformó para estar al tanto de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a las empresas municipales de Cartago ha estado muy pendiente de todos los procesos que viene adelantando la entidad y de las quejas que a diario tiene la comunidad. Precisamente para brindar un mejor servicio a la comunidad a partir de este lunes, Encartago estará con la oficina de peticiones, quejas y reclamos en la sede de Multiservicios en la carrera quinta entre calles sexta y séptima. Allí de una forma más cómoda se atenderán las inquietudes de los usuarios, como la que se genera por estos días con las fechas de pago de las facturas. Gracias. 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 Malomino. Ya regresamos. Gracias.